Esto va a ser la mentira Tú piensa en las risas Buah, las risas ¿Te gusta el nombre? Mmm... Batalla queremos y morir no debemos Bueno, al menos ahora está equilibrado Es que antes tío No notabas tú como que tenías un hueco sin llenar No, no lo vi Igualmente sí Es con más calificación, lógicamente A ver, la droga ¿Qué banda queda atrapada? En los edificios En tres equipos ofensivos Que rodean los edificios No me gusta No me gusta, no me gusta, no me gusta Por favor, que no sea A ver ¿Por qué? Pues yo prefería tu posición, ¿qué quieres que te diga? Pues estoy a tomar por culo de la piedra bruja Estoy a tomar por culo Pero está... Estás a tomar por culo de la piedra bruja ¿Y tu carro? Sí ¿Sí que? No, no, espera en lo de mi carro Pues entonces Yo estoy más lejos tío Sí Sí Cuatro Cuatro Vale, creo que ya sé cómo voy a hacer No puedo desbloquear, no puedo desplegar perfeando Tengo que ir moviéndome así con la... Ajá ¿A que es horrible? Es horrible, está muy mal aquí Porque no sé dónde estoy siquiera Dale al mapa No, no, ya, ya Sí, voy mirando el mapa Pero... Si no recuerdo mal, puedes ciclar teniendo el mapa abierto Ah, a ver No Vaya Pues recuerdo mal entonces Ojalá A ver... No vale, este es el punto que sería Vale Eh... No crees Ah... ¿Aquí te puse? No, aquí que te puse... No, aquí que te puse... Eres el Lancelot de... 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 La Encelot cumplió su cometido Estaba marcado para morir y murió ¿Qué? Vale, 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 vale ¿Qué? Vale, vale Es que además me dejas tantos gurus para desplegar No quiero estos huecos Yo solo quiero irme a un lado Por favor Basta ya Dejadme en ejido el puto hueco de forma simple Que más... Es que tengo 5.000 huecos para decir ¿Por qué? No me dejáis pulsar en el hueco Quiero un hueco solo O sea... A ver... No vuelvo, no vuelvo Pff, me va a balear, ¿sabes? O sea... No quiero seguir desplegando Acabarás queriendo desplega aleatorio para el siguiente Ya verás Lo visto si eh, se que se ha confiado Vale, esto aquí la y la va Joder, la virus Vale Entonces Tú Te vas Claro, es que tengo Tengo muy poca hunt Tengo muy poca hunt Vamos a seguir con el plan y fuera Mierda, lo desplegué ya sin querer Bueno Un despego de mierda Madre mía, tengo 1 con 19 de iniciativa Poco le falta para llegar a 0 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Puedo hacer esa locura, total Puedo hacer esa locura, total Vale No, 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 no O incluso O incluso No, porque Porque eso es muy arriesgado A ver Tú eres Ahí Lo que pasa es que no me sé bien los alcances, es una putada Ya Es que es muy lejos eso Y si exploro Me quedo muy vendido Y este, venga va Ahí Y Y Aquí Vale Listo Anda, ya te veo Es que ya Apareces al lado de la piedra de la bruja Es que Esto es una injusticia terrible Injusticia Injusticia Lo 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 Joder, es que ni tan mal Uy Gargonath, no, ¿qué dices? No, tío, ¿cómo me haces eso? No voy a No voy a completar la misión opcional Ni Jarto de vino ¿Cuál es la misión opcional? Marcado para morir Matar a Gargonath von Elfus Y coger su amuleto Y yo digo Es el líder ¿Cómo coño voy a matar al líder? Y se desmoralizarán y se irán Y no cogerán el amuleto a tiempo ¿No tienes arco? ¿Cómo es? No Si tienes éxito No sufres daño Y si no tienes éxito, sufres daño Pero el daño suele ser pequeño Suele ser entre 10 y 20 La pregunta es ¿Se activa tu emboscada? Si está en el radio, sí Ya hemos venido a jugar Total, para, venga Siete Llorarás ¿A ti no te explicaron que el violeta absorbe mejor el dolor? ¿Por qué habré pisado esa trampa? Maldita sea ¡Qué vendida! ¡Qué vendida la virgen! ¡Madre mía! Empezamos de puta madre ¡Madre mía! ¡Qué vendida! Vale, no estoy nada mal Alabardas No me gustan las alabardas ¿Esa qué es? Rambo Lo peor es que creo que no puedo pegarte ¡Billy! ¿A dónde vas, Billy? Vale Totalmente No me estás cayendo bien, ¿eh? Ese es el que quedó a acabar por culísimo Bueno Y dices que no te gustó como empezaste La madre que te parió Es que yo me esperaba yo lo que pasó O sea, yo no me esperaba el desarrollo de los acontecimientos El juego equilibra la partida directamente Son unos puntos azules No, 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 ya, ya El problema es que no tenía suficientes puntos Voy a comer una rampa, seguro Este lo veo Vale, no Ahí está Ahí está Ahí está Obviamente, muy bien Te las buscas ¿Ve? Vale, vale, vale Ok La virgen es dura Ah, espera, puedo Ahí se vienen Venga Pues igual, igual es buena idea A ver Ah, no, no fue buena idea, no No especialmente Es que es así de una batalla bastante interesante Buah, bien El de lancha Ah, no, no No es el de lancha Es el arquer En serio Esto es todo lo que avanzas Campeón Venga, héroe Muy bien Muy bien Tú eres el campeón Eres el destinado a ser nuestro futuro líder Sabes lo que tienes que hacer Hazlo No sabes cargar No sabes cargar Bueno Pues a venderse La caricia que duele Lo que pasa es que quedas en una postura de mierda Pero bueno Y este es el que estaba Fatal colocado Vale Tú no tienes a tu líder mirando pajaritos Ya Arredios, ¿dónde estás, tío? Ya te dije que fue el que puse fatal Y ese está lejos para ti Te quejas de vicio Buah, y aún por encima Ahí es donde tenías que tener el arquero No, no Este es el del arcabuz Ah, que tienes arcabuzes Eh, sí Es lo que quería probar Pero no te llego O sea, ¿qué? Yo no me voy a acercar No sé, no sé Bastante jodido estoy ya 13 años ha hecho soltando Para Dios Crítico Desde ahí Desde ahí Madre mía A ver Ahí Vale Confiar Confiar Sí, yo confío En la certeza de mi derrota De la anterior No perdí por poco Buah, qué poco anda este Muy bien Muy bien Ah, pero se cura Y ya puedes pegar de forma normal Huye 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 Uf, huyes mal por aquí Déjame ver Si podemos hacer algo mejor Esto es peligroso también Ah, aquí Qué poco me fío de ti Y si fueses en línea recta ¿A dónde llegabas? Igual llegas A ver Uno No, no llegas, no Tienes muy poco movimiento Vale Pues Tenemos varias opciones Y la más segura Va a ser esta Uf Bueno, venga Intentamos esto Terrible Me has dejado al líder Ha hecho mierda Y dices terrible Pero por qué pegas con esos críticos Por Dios Si, si, pero está jodido ¿Dónde está jodido? Si le vas a pegar paliza gitana A mi héroe Me lo vas a mandar para casa Igual que el líder Sí, ahora lo que tengo que pensar Si, ahora lo que tengo que pensar es Voy a por este señor Si voy a por este señor Luego viene el otro Ahora juego a pegarle a tu líder Tengo que ir a por tu líder Si o si Va a estar por aquí Haciéndome la emboscada Vamos No me esperaba que me gustes alcanzar No me esperaba que me guste A ver Aquí viene el alfa Aquí viene Aquí viene donde se podría Uy, ¿qué haces ahí? Vale, vale No, es un mal call Merda, la puntarea Y por aquí Feo, 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 feo Porque desde aquí no puedo Ah, si puedo No esperaba otra cosa Nos va a dar tiempo al final A echar tres partidas Porque esta estoy viendo Que no va a durar ni media hora De puta madre Correcto Tendría que huir Pero le cortaste el paso por detrás Y por lo tanto no puedo huir Que ruina Me la pego de esa aquí Tendría que huir display Y tú? Como en that field Como en that field aaah, espero que... No seas tontaco, pillando las cosas bien. Lo hago bien, carajo... Espera. Tienes que ser cosito, no me gusta la pena. Tienes que ser lo que desque. Ah... Fíjale, que es simpático. Vale, dale. Pero si el tío puede hacer cosas. Le doy a retrasar. Sin querer, de hecho. a new round has started your warband morale is critically low I think with this I'm going to be balanced oh my god ¡Qué vergüenza! ¡Molver! 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 Tu bandera de combate se está más fuerte. ¡Ahhh! Vale, si ganas puedo sacar, o sea, sacar automáticamente algo de pie de arruja. Sí. ¡Eso no lo sabía, joder! Sí, sí. Vale, pues me has dejado al líder 5 turnos tontos. ¿En serio? Si. Voy a parar a la gente, obviamente. ¡Uff! ¡Qué dura! Si. ¡Ah! Me he suelto fuerte. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡No he suelto fuerte! ¡Ah! ¿O más se vea nada? No os voy a solucionar la neta. Y tú? Tampoco. Vale, bueno. Que sigáis dando el caso. Siguiente vía. ¿Y la tienda qué? ¿Cambia cada semana? Cada... Sí, cada X días. Que arruinza. Es que se te suena arruinza. Vale. Tengo la vandalista. Vale, espérate. New Hired Swords are available. Hace un poquito más de año y ya está. Ah, coño. No jodas. Podría ser de rango 1 ya. Vale, espérate. Voy a cambiar el nombre a mi novia de nada. Ah, espérate, si tenía cosas que subir el aire. Suéctis. Bueno, pero no me daba el dinero. Vale. 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 Una revisión rápida. Sí, ahora me voy a revisar mis herreros que voy a hacer. Venga, a ver, creo que era un poco. No, nada más. El nombre izquierdo va a cambiar. Pues qué vas a hacer. Escudero sustituto. ¿Le vas a llamar a ese? Hombre. Escudero sustituto. ¿Has hecho bien? No vales para nada. Estás ahí porque no tengo cojones a que Lance Locks baila. Hola. Como quieras. Esta vez el despliegue aleatorio. Vale. Para que seamos entretenidos. Listo.